Creo que es indispensable que recojamos el hilo de las ideas del último día para que no nos perdamos. Estábamos diciendo que es corriente en las religiones de la tierra y en el cristianismo también, partir de la base de que conocemos a Dios y sabemos quién es Dios. Y decíamos que Jesucristo nos revela un Dios que no puede ni debe confundirse con el concepto de Dios que podríamos tener antes del cristianismo. Parece además, y es curioso, que los humanos cuando tenemos algún contratiempo solemos tener problemas sobre Dios justamente, que se exponen de esta manera, si Dios es bueno, ¿cómo permite un terremoto? ¿O se cae un avión con cuatrocientas personas? Si Dios existe, ¿cómo puede ser que se caigan cuatrocientos inocentes al mar? Si Dios existe, y sobre todo cuando sentimentalmente sentimos la púa del dolor en casa, un ser querido que a destiempo o antes de tiempo desaparece, la pregunta siempre se hace sobre Dios. ¿Cómo puede Dios permitir que yo sufra de esta manera cuando le vengo honrando durante toda la vida? Es decir, que tenemos un concepto de Dios y que en ciertos momentos de la vida este concepto entra en crisis justamente porque suceden cosas que no cuadran con el concepto que tenemos de Dios. Espero que esto quede claro porque se trata de una de las conversiones que nos impone el cristianismo. Para ser cristianos hay que convertirse primero, convertirse de los dioses al Dios verdadero, es la primera conversión. Todo el Antiguo Testamento está lleno de quejas y de lástimas porque los israelitas se dedican a adorar ídolos, la idolatría. La idolatría no ha sido vencida, ni tampoco en el cristianismo. Todos tenemos ídolos de Dios y estos temas que acabo de enunciar, que son problemas en la vida, ¿por qué Dios permite? ¿por qué Dios no interviene? ¿por qué Dios no para la mano del asesino? ¿por qué Dios? Estas preguntas nacen de una afirmación que se podría decir así más o menos. Si Dios fuera lo que yo pienso que debe ser, estas cosas no sucederían. Suceden estas cosas porque Dios no es el que yo pienso que debería ser. Y el que yo pienso que debería ser es lo que debería ser. Esto está bien claro. Con lo cual estamos diciendo que le estamos imponiendo a Dios su forma de ser. Nosotros, los humanos, que no somos capaces de imponernos a nosotros nuestra forma de ser. Somos tan listos y tan guapos y en el siglo XX tan evolucionados y sabidos que ya podemos dictarle a Dios su comportamiento. Yo sé cómo debe comportarse Dios, si es Dios de verdad. Y como yo sé lo que es ser Dios de verdad, sé cómo Dios se ha de comportar. Y decíamos el otro día que esta es justamente la intervención de Jesucristo. Pero insisto en que hagamos un esfuerzo de concentración porque esto puede entenderse muy mal. Y otra vez por culpa de la evolución humana en la religión. Si ustedes se fijan, y durante la clase quedará bastante claro, si uno se dedica a señalar con el dedo ídolos y a tirarlos abajo, si no se tiene mucho cuidado, el auditorio va entendiendo lo siguiente. Ahora se ha cargado a Molok, ahora se ha cargado a, yo qué sé, a Ra, ahora se ha cargado a, ahora se ha cargado a, y pronto se cargará el nuestro. Claro, si uno se dedica a tirar dioses, le va a tocar el mío algún día, ¿no? Bueno, justamente es que Cristo se dedicó a tirar dioses. Los tiró todos. Menos uno. No, menos uno no, porque el que no se debía tirar no estaba puesto. ¿Queda claro? Dios tiró, Jesús tiró abajo todos los dioses. Y no hay que decir menos uno, no. El menos uno que Él viene a introducir no estaba puesto. Por esto, cuando se habla de los dioses, hay que hablar de los dioses, hacer ver que es una aproximación, desde luego, desde luego. La idolatría es un intento, Feuerbach lo vio, un intento de sublimar, de infinitizar lo que es finito en nosotros. Es una proyección del hombre limitado hacia la ilimitación. Y el hombre se inventa dioses. Y al inventar dioses, hace un esfuerzo útil, no inútil, puesto que con ello da testimonio de su sed de infinitud, la que lleva adentro. Así que el hombre es capaz de inventar dioses, habría que explicarnos, o deberíamos explicarnos, ¿y por qué el hombre es capaz de inventar dioses? Y Feuerbach decía, pues, sencillamente por el complejo de nulidad que tiene el hombre, el hombre destruido se inventa el indestructible, el hombre corrupto se inventa el incorruptible, el hombre mortal se inventa el inmortal, el hombre impotente se inventa el todopoderoso. Bien, y aquí terminaba Feuerbach, con lo cual era superficial, había una pregunta inmediata, ¿y por qué el hombre impotente no se conforma con su impotencia y se inventa el todopoderoso? ¿Y por qué el hombre culpable no se contenta con su culpabilidad y se inventa el incorrupto? ¿Y por qué el hombre mortal no se contenta con su muerte o su mortalidad y se inventa el inmortal? ¿Por qué? La pregunta es muy válida. ¿Por qué el hombre no se contenta con sus limitaciones? ¿Y por qué cuando yo me toco por todo el cuerpo la mortalidad, este cuerpo que se desmonta y pieza a pieza se cae, como decía San Pablo, cuando me lo toco digo, bueno, pero al final yo tendré un cuerpo inmortal, esto corrupto ya se inventa la incorrupción, decía San Pablo, la primera de los Corintios 15. ¿Por qué? ¿Por qué no conformarme con lo que tengo? ¿Por qué mientras me toco el cuerpo mortal ya estoy soñando, inventando, si queremos, el cuerpo inmortal? ¿Por qué mientras me toco la corrupción y la purulencia por todas partes, me invento la transparencia del niño pequeño que he de ser toda la vida? Que para entrar hay que ser niños. ¿Por qué? Entonces descubrimos en el hombre una sed de inmortalidad, incurable, desde el principio. El hombre que se dedica a curiosear tanto, hasta la divinidad ha llegado y se ha inventado dioses. Y los ha puesto ahí. Cada religión tiene los suyos, y las religiones sincretistas como la griega o la romana, por ejemplo, no sólo inventan dioses, sino que van recogiendo dioses por todos los lugares de sus conquistas, y los dioses que recogen por las conquistas los van colocando en sus lararios, en sus divinidades. Miren, es decir, que el hombre no solamente va por la vida curioseando las cosas, sino que además va inventando dioses. Llamémoslo así con la palabra, trascendencias, grandezas, va inventando dioses. Y he dicho que esto es bueno. Y como el hombre lleva dos millones de años inventando dioses, al final le ha cogido cariño al tema, y es muy aficionado a inventar dioses. Y por eso cuando Cristo viene y predica, la conversión que predica Cristo, el cambio de mentalidad que predica Cristo, se refiere a muchas cosas, pero radicalmente, como veremos hoy, a los dioses o a la divinidad. Es fundamental que cambiemos de mentalidad, que nos convirtamos desde el politeísmo o desde el sincretismo religioso hasta el único Dios verdadero. Es esencial y vital que lo hagamos. Vamos a ver por qué. He dicho al principio que llevamos tan dentro de nosotros la curiosidad por Dios y sobre todo la manía de fabricar dioses que en realidad nos duele que nos hablen mal de los dioses. Y cuando uno se dedica a decir tal Dios es falso, que hay que entender bien la expresión, tal Dios es falso, tal otro Dios es falso, sentimos que algo tiembla en nosotros porque pensamos, detrás de estos caerá el mío. Y esto duele. También podemos hacer la pregunta, ¿y por qué nos va a doler? ¿Por qué nos va a doler? Tiramos un Dios, otro Dios, otro Dios abajo y al final le tocará al mío. Pues qué bien. Y al final nos quedamos sin dioses. ¿Y por qué no? Ah no, eso no. Otra vez estamos lo mismo. El hombre no quiere que le maten los dioses. El hombre necesita a los dioses. No tanto porque el hombre es pequeño, como decía Poyer Bajk una vez más, cuanto porque el hombre necesita vitalmente para sobrevivir agarrarse de algún dios, es decir, de algo tremendamente mayor que lo que él está haciendo. Eso es indispensable saberlo. Y esta es la razón por la cual creamos dioses y por la cual nos duele tanto que podamos entender un día que aquel que se dedica a matar dioses cualquier día matará el nuestro. Pues bien, partamos del hecho de que Jesucristo que vino a pedir una conversión radical para empezar a caminar, implacablemente fue destruyendo los conceptos de Dios. Digamos, fue matando dioses. Y he dicho, y repito para que quede claro, que no dejó ningún dios, ninguno. No es que los mató todos menos uno, no, no dejó ninguno, porque el suyo no tiene estatua ni tiene nombre. Vamos a ver por qué enseguida. El dios que él viene a predicar no estaba en la lista. Por esto se puede hablar de que Dios, de que Cristo se cargó a todos los dioses y vino a revelarnos un dios nuevo al cual él llama papá, un dios muy cercano, mi padre. Ahora vamos a ver, pues hoy, la cercanía que es la que explica estos puntos en torno a los cuales hemos dado vueltas durante diez minutos. Vamos a ver. si Jesús al... este no es, este no es, este no es, todos los dioses que Dios los quitó, pero pudo haber dicho, mira, este no, este no y este sí. No. El hombre en su afán y en su intento largo de siglos por inventar dioses no había llegado a inventar el Dios verdadero. Primero, hoy sabemos por qué, porque el Dios verdadero que el hombre busca nace aquí dentro, pero su manifestación viene desde Dios. El hombre no puede dar con Dios si él no le sale al encuentro. El primer movimiento siempre es de Dios, no del hombre. Y aquí son movimientos del hombre, ciertamente, hay que tener cuidado porque en el fondo, fondo, son movimientos de Dios en el hombre, pero como Dios vive en el hombre, como diré enseguida, a la altura del cielo, ser del hombre, el hombre no había evolucionado suficientemente para acercarse a la imagen de Dios. Por esto Cristo termina con todos. Hay que hacer piazza polita. No hay Dios.